Y por siempre seguimos siendo el estilo inigualable, la triunfadora Sierra Norteña. Yo no tengo a nadie que me quiera a mí, yo no tengo consuelo, consuelo de amor, solo soy, solo yo vivo, solo soy, solo yo vivo. Y ahora solo me queda tomar y tomar, hasta que se me acabe mi vida tan cruel. Y para mi gente de Jaén, vamos Isaac Raldana, siempre adelante. Música Yo no tengo a nadie que me quiera a mí, yo no tengo consuelo, consuelo de amor, solo soy, solo yo vivo. Y ahora solo me queda tomar y tomar, hasta que se me acabe mi vida tan cruel. Música Música Música